Tomarse un tiempo para uno mismo y relajarse es importante para nuestra salud mental y física. La relajación ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando así nuestra capacidad para manejar las demandas de la vida diaria. Además, la relajación puede mejorar la calidad del sueño, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra salud física. El estrés crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, por lo que es importante tomarse el tiempo necesario para relajarse y reducir el estrés. La relajación también puede ayudar a mejorar la memoria, la concentración y la capacidad para tomar decisiones, lo que puede tener un impacto positivo en nuestra vida laboral y personal. Vamos con algunas instrucciones básicas para comenzar a meditar. Encuentra un lugar tranquilo donde te sientas cómodo y no serás interrumpido. Puedes sentarte en una silla o en el suelo con un cojín. Cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Puedes contar cada inhalación y exhalación o simplemente observar cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Si te distraes con pensamientos, simplemente observa el pensamiento y luego regresa tu atención a tu respiración. No te castigues por tener pensamientos, es natural que la mente divague. Trata de meditar durante al menos 5 minutos al día y aumenta el tiempo gradualmente a medida que te vuelves más cómodo con la práctica. No esperes resultados inmediatos. La meditación es una práctica y se requiere tiempo para ver los beneficios. La meditación tiene muchos beneficios para la salud física y mental. Algunos de los beneficios más comunes incluyen Reducción del estrés. La meditación ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol, lo que puede ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad y estrés. Mejora de la concentración. La meditación ayuda a entrenar la mente para ser más consciente y presente, lo que puede mejorar la capacidad para concentrarse y tomar decisiones. Mejora del sueño. La meditación puede ayudar a relajar el cuerpo y la mente, lo que puede mejorar la calidad del sueño. Mejora del bienestar emocional. La meditación puede ayudar a mejorar la regulación emocional y reducir los sentimientos de depresión y ansiedad. Mejora de la salud física. La meditación puede ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la función inmunológica y reducir el dolor crónico. Te ánimo a que tomes un tiempo para meditar cada día. La meditación es una herramienta poderosa para mejorar tu bienestar físico y mental. Aunque puede parecer difícil al principio, con práctica, meditar se vuelve más fácil y puedes encontrar que es una forma valiosa de relajarte y reducir el estrés. No necesitas tener experiencia previa o ser un experto para comenzar a meditar. Comienza con sesiones cortas de sólo unos minutos al día y aumenta gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo. Puedes meditar en cualquier momento del día que te funcione mejor, ya sea al despertarte, durante el almuerzo o antes de dormir. Recuerda que la meditación es una práctica personal y puede variar de una persona a otra. Si te sientes desanimado al principio, no te rindas. Prueba diferentes técnicas y encuentra la que mejor se adapte a ti. Unirse a un grupo de meditación o buscar la ayuda de un profesional también puede ser útil para mantenerse en la práctica. Te ánimo a que tomes el tiempo para meditar cada día. Verás cómo tu mente y cuerpo se beneficiarán de esta práctica y encontrarás una mayor sensación de paz y tranquilidad en tu vida.